Oye ven, cutinta, cutinta en mi saborea Camacuchito fin, camaradito puyachar de mi son Sentimientos nada más Humildemente para todos ustedes y nada más Ay, 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 el mamán te vuelves Cundales aquí, mis papurí, no es cierto Mentirosado, voy a caitar, carajo Escúchame Niú que cuíes que vuelves, niú que le ques que cuísita Imanis peta wa remiku, sakiri sayu yang iri Niú que cuíes que vuelves, niú que le ques que cuísita Imanis peta wa remiku, si taris sayu yang iri Ganja si tarik piu wa remi, ganja sakiri piu wa remi Imancharitu kusari, immancharip pasasari Ganja si tarik piu wa remi, ganja kung harik piu wa remi Imancharitu kusari, immancharip pasasari Hayangam des Jiayau, bai Hayangam des Jiayau, baih Meinji tagangayare Kamaa wa senguache toupi, kamaa wa sengeladhe toupi Eskela amanikrkaji, maganje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!